¿Tu pasión futbolera se ve así? Ahora vívele al máximo en un televisor UHD Samsung con pantalla gigante con el verdadero 4K. Máximo color, detalle y profundidad y pantalla grande, aun si tu espacio es reducido. Ven por tu televisor UHD 4K de 75 pulgadas a un precio increíble de 4.799.900 pesos.